... ...lo vimos en el futurista mundo de Minority Report... ...una técnica de identificación... ...a través del iris... ...permitía mostrar al momento... ...una publicidad absolutamente personalizada... ...no es tan futurista... ...las tecnologías hoy día lo permiten... ...quizás no con tanta precisión... ...pero se acerca bastante... ...porque este escaparate... ...es capaz de reconocer... ...y quien se para a verlo es hombre o mujer... ...niño o adulto... ...e incluso el color de su ropa... ...es un escaparate inteligente... ...desarrollado por un grupo de ingenieros sevillanos. "...un escaparate inteligente... ...es un escaparate que es capaz de enseñar al público... ...lo que quiere ver... ...es decir, si vemos que hay niños... ...los que están observando... ...pues ofrecemos cosas para niños... ...proyectamos cosas para niños... ...si vemos que son mujeres, cosas para mujeres". Les suena bastante, ¿verdad?... ...pero aquí la cámara no lee los ojos... ...sino que realiza un reconocimiento facial y de altura... ...gracias a un algoritmo desarrollado... ...por matemáticos de la Universidad de Sevilla. "...pues de lo que se trata es de ver... ...cuántas personas se paran a observar el escaparate... ...o una parte del escaparate". "...con esta información... ...conseguimos poner en el escaparate justo aquello... ...que el viandante se para a ver". Ahora prueban, por ejemplo... ...cuál es el vídeo sobre esta firma de tecnología de diseño... ...que más llama la atención. "...si tienes un escaparate atractivo... ...que hace que la gente se pare a ver... ...tienes más posibilidades que la gente entre a visitar... ...y bueno, la visita es el primer paso para la venta". Quizás no estemos tan lejos del futuro... ...que Steven Spielberg nos planteó.